Estudiantes de la institución educativa Alfonso López, el Colegio Nacional Loperena y el Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo se beneficiaron de un convenio interadministrativo entre el Instituto de Deporte y Recreación Inder y el Alianza Fútbol Club cuyo objetivo es que los futbolistas del equipo profesional compartan sus conocimientos y experiencias deportivas con la población estudiantil. La alegría y la pasión del fútbol han llenado las aulas de las instituciones educativas de Valledupar durante el último mes gracias a una iniciativa conjunta entre el Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física Inder y el Alianza Fútbol Club. Este programa desarrollado bajo un convenio interadministrativo entre el Inder y la Alianza ha permitido que los jugadores y el cuerpo técnico del club visiten tres instituciones educativas de Valledupar y una del Corregimiento de Aguas Blancas. A lo largo de estas visitas, los estudiantes han tenido la oportunidad de interactuar con sus ídolos del fútbol, aprender sobre el deporte y disfrutar de entrenamientos y actividades recreativas. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.